Patria querida De mi alma que siempre me grita No olvides la tierra, cuna de tu vida Ay, qué chulada, chulada negación Mi gente es alegre, aquí hay ambiente Ay, qué chulada, chulada negación Su música tropical es rica para bailar ¡Salud, brosura! Patria querida Escucha mi voz, traigo para ti Un mensaje de amor Es de mi alma que siempre me grita No olvides la tierra, cuna de tu vida Ay, qué chulada, chulada negación Cómo me fascina su sabrosa comida Ay, qué chulada, chulada negación Ay, tanta belleza, qué linda es mi tierra Este país donde he nacido Este país es tierra de amigos Este país parece un paraíso Este país es positivo Chulada negación Chulada negación Que vengan la gente A El Salvador Que vengan la gente Aquí hay diversión Que vengan la gente A El Salvador Que vengan la gente A la chulada de nación ¡Gracias!